Nueva semana y… ¿Nuevo cine? No, porque hoy estamos de aniversario, celebrando los 20 años de una de las películas más influyentes que se han hecho en la historia. Ciudadano Kane, Blow Up… ¿Y el proyecto de la bruja de Blair? Sí. Esta pequeña cinta que se filmó en 1998 y que creó una manía en 1999, narrando la historia de un grupo de amigos que se pierden en un bosque buscando a la mítica bruja de Blair, se convirtió desde su estreno en la cinta más lucrativa de la historia, ya que con solamente 60 mil dólares de presupuesto, recaudaron 248 millones de dólares en taquilla global. Directores novatos, actores no experimentados, fueron algunos de los ingredientes que hicieron que esta cinta se convirtiera en el primer fenómeno mercadotécnico que hubo en el cine moderno. ¿Recuerdan? ¿Era verdad? ¿Era mito? Lo único cierto es que los pobres actores tuvieron que pagar con su carrera el salir en esta película, ya que parte de la campaña de publicidad y el conservar el aura de que todo era real, hizo que ellos se tuvieran que esconder durante meses, y cuando salieron precisamente de nuevo a la vida pública, ya nadie se acordaba de ellos y nadie los contrataba. El proyecto de la bruja de Blair, una cinta de terror que ha envejecido bien durante estos 20 años. Esto fue Cine Minuto, nos escuchamos pronto. ¡Gracias!